Lamento tanto que el esfuerzo de Gumus haya sido malo. ¿Cómo se encuentra ella? Ya está tranquila. Ella es huérfana. ¿Y la has visto quejarse alguna vez? Va a superarlo también. Gumus me sorprende por las ganas que tiene de aferrarse a la vida. Y esto es lo que llamamos un doble seis. Mira con atención. Este juego se acabó. Estás en tu día de suerte, papá. Me ganaste otra vez. No estás triste, hijo. En el amor te va bien. Mehmet, ¿es posible empezar de nuevo como si no hubiese pasado nada? ¿La colección? Difícil. Mi abuelo dijo que ya se acabó. Además, ¿cómo podrías empezar de nuevo? Dime qué hacer y yo lo hago. ¿Tanto lo deseas? Mucho. Está bien. Si tú lo quieres... ¿En serio, cariño? Gracias, amor. Pero no le digas al abuelo hasta terminarla. Lo que menos quiero es fallar de nuevo. No olvides que también es posible que no lo compensamos, amor. Está bien. ¿Sabes lo que más me pesa de todo? No. Que no creí en la palabra de mi mujer. Mehmet. Te amo, cariño. Deberíamos celebrar que vas a comenzar con la colección nuevamente. Podemos ir a bailar a algún lugar. Toda la noche. No lo sé, amor. Tal vez podríamos caminar. Obro yarchad. ¿Eh? Sé.